Él es Camilo, y mientras va de camino al trabajo, piensa que tiene que pagar el colegio de su hija, el crédito hipotecario, las tarjetas de crédito y los diferentes gastos de su casa. A Camilo le pagaron hace poco, no entiende por qué le queda poca plata y sabe que no le va a alcanzar para pagar todas sus deudas. En su trabajo, Camilo sigue pensando en sus problemas de plata, generándole un estrés financiero que lo hace distraerse de su jornada laboral, afectando su productividad y poniendo en riesgo su trabajo. Él es Pedro, el jefe de Camilo. Ya ha estado revisando qué alternativas puede implementar en su empresa para aumentar la productividad de sus colaboradores y mejorar sus indicadores de eficiencia, pues es consciente que un empleado sin estrés financiero está más concentrado en su trabajo, evitando accidentes laborales, reprocesos y bajo rendimiento. Pedro estaba buscando en Internet cuando de pronto le llegó un mensaje a su celular. ¿Sabes que tus empleados sufren de estrés financiero por el mal manejo que le dan a su plata? Un colaborador con estrés financiero puede estar distraído hasta una tercera parte de su jornada laboral, siendo menos productivo, aumentando los reprocesos, ausencias y los accidentes laborales. Lo que Camilo y Pedro no saben es que con día a día de Bancolombia, a personas, pueden tener los gastos bajo control de una manera fácil. Ahora cuentan con una vista más completa de cómo se gastan la plata de forma más desglosada por medio de categorías de consumo como transporte, moda, hogar, viajes y muchas más, permitiéndoles estar más atentos a los ingresos y a los gastos. Además, se puede registrar el efectivo para tener el rastro de todo y así administrar mejor los recursos económicos. Invita a tus empleados a que utilicen día a día de la app Personas de Bancolombia, que conozcan todos estos beneficios, que ayudan a su tranquilidad y así puedan actuar financieramente.